Deja tu like si amas a tu hermosa mamá. Vieron ganas de jugar una clasificatoria, así que vamos a ver cómo sale. Creo que usaré la parafal, hace tiempo que no la uso. Bueno, creo que por aquí cayó gente, así tengo que andar con cuidado. Este amigos, y se sabe cubrir bien, así que mejor voy a darle la vuelta. Bueno yo que lo venía a buscar pero le llegó más gente. Así que, voy a tratar de ratearme una quinta. No 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 amigo, tú no te me escapas. No eres el que buscaba pero ya que te encuentro nos vamos queje. Asesinato doble. Me estaba curando y llegó un sapo a espaldearme. Mejor correle que, no estamos listo para conocer a San Pedro. Pero por espaldero, nos vemos en otra vida bro. Me vine en la lanzadera, y creo que tengo un enemigo por aquí. Todo capa pero no murió así que voy a buscarlo. Bueno, ahora sí, pelea de mancos jajaja. Casi me gana pero creo que es más malo que yo. Me estaba curando y otra vez vinieron a espaldear. Puta madre casi me cago del susto. Pensé que ya se había ido pero creo que quiere morir así que adiós mi amor. Dominando. Yo todo confiado y había uno esperándome. Creo que estas ratas están por todas partes. Así que le damos unos rojitos humildes y a dormir. Y el que diga Q, fueron amarillos pura envidia. Bueno creo que ese man estaba viendo a alguien. Y aquí estaba pero me mato por no tener el arma recargada. Así que de. ¡Maldición! Me vale verga. ¡Me dio el lujo, Raulé! Tenía muchos haters que me decían. Ay, es que tú solamente eres bonita pero seguro eres súper estúpida. Y así como de bro, tengo un IQ mayor al promedio. ¡Chinga toda tu puta madre! ¡No te invitas a un army! 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 Emportiguo el vergazo el gordito dijo. ¡A vista! ¡Y ya no voy a instalar! ¡Atrás! 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 ¡Déjese el hocico, pinche morre! Déjame en paz, pinche pendejo. Es esa mamada, güey. Es esa mierda. ¡Mátate la fu... La confianza es clave porque miren aquí, ya cayeron p... Tú respetame, p... ¡Déjese el hocico, pinche morre! Si ya no juegas free, yo en todas las partidas. Adivinaré, escuela pública. Hola, ¿quién eres? ¿Cómo de que no? Ni siquiera te conozco y ya me estás asustando. ¿Por qué carajos sabes mi número y conoces dónde vivo? No puso pared, no era heroico en el frío. No puso pared, no era heroico en el frío. Me da más miedo decir baja, en el camión. Que bueno, ya ocupaba a alguien que me ayude a subir a heroico en el tri Aparte, ando triste, mi goxita me dejó por otro No me vas a encontrar, yo siempre ganaba en las escondidas cuando jugaba con mis amigos en la colonia Yo no estoy hablando de tu casa, oye, espera, ¿qué? ¿Yo? Yo no estoy hablando de tu casa, oye, espera, ¿qué? Esperate cabrón, pero si mi casa no tiene ni escaleras Entonces, ¿qué más te va? No mames, estás en la casa de mi primito el botsito, ese baby sabe jugar, no más te va a hacer perder tus puntos en el tri Si no sabes hacer tu trabajo, mejor vete a chingar a tu madre a otra parte cabrón Por cierto, no más ten cuidado con el perrito que está en el coral, se llama dulce de carzamola de chocolate y no muere A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente Estoy corriéndome un buen rato de esto Te apuesto estos diamantes que no puedes escribir Hashtag Larry Cuenta Historias en los comentarios Y tampoco puedes suscribirte y dejar tu like en menos de 5 segundos Te reto mi crack Las piernitas del disfraz ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Sonido de тоже ¡Vamos! ¡Piu! ¡Viero intentarlo! ¡H�, hh, hh, hh Hjue, hh! ¡Hjueh! ¡ese es el diabolo! ¡Y no mam 가능! Perse dios comfortably... Buenas noches Gente por favor etiqu kabbala que te hace Ya no te ría. ¡No te ría! No, que diablo, que he hecho el edificio? Me perdonas? Atrapada! Ay, ayuda! Les traigo la caserola del... Yo soy, el peligro. Me pierdas más de miedo, ya que te debes abriendo. Leipte de la amplified con tu mente. Me pierda. ¿Qué pasa? No, que pasa. ¡WHAA! Vaya, uh... Eso explica muchas cosas ¡HELP ME PLEASE! ¡HELP ME PLEASE! ¡HELP ME PLEASE! ¡Suscríbete al canal! 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 Asesinato doble Asesinato doble Asesinato doble Quítate el sombrero en señal de respeto Lo siento ¿Quieres bien recordar mi diamante o no? ¡Que me mama el bicho! ¡Quieto ahí pinche puta! Diablo, ¿qué has hecho? Le di ¡Aaaaaaah! Todo ha cambiado, desde el día que entraste en mi vida Vaya fotón Amarillo, amarillo, amarillo Amarillo, amarillo, amarillo Si soy perro, pero no soy tu perro Tu mamá le reza a la Virgen de Guadalupe Porque se hinca cuando mira a la morena ¡Que profundo! ¡Este es el videojuego favorito de Cristiano Ronaldo! ¡No me lo juro, pero no lo esperaba! Yo pensaba que podía ser el pipa o el fútbol O algo relacionado con los barros peor Pero no soy el videojuego favorito de Cristiano Ronaldo ¡Que bueno hasta tiene su casa en el juego y tal! ¡No me lo juro! ¡Es hermosa! Tienes razón lo que dice Estábamos jugando duelo de escuadras clasificatoria Y nos estábamos divirtiendo mucho hasta que paso esto ¡Este videojuego voy a romper madrid! ¡Oye tú! ¡Cógelo! ¡Oh! ¡Hola, hola Papu! ¡Eres muy malo Papu! ¡No sabes jugar! ¡Ataque del Senpai Unichan! ¡Ataque del Senpai Unichan! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Y por eso estoy bailando! ¡Soy el mejor! ¡El mejor! ¡Con una gran tula soy el mejor! ¿Ya has tenido suficiente? ¡Me voy! ¡Adiós hermoso! ¡Ja ja ja! ¡Toma la puto! ¡Ratuta que se me abre! ¡Jue perra! ¡Ni un brillo pelao! ¡El valente ha sacado el clan al marpario! ¡A tu madre! ¡Ja ja ja! ¡Un clásico! Entrada para niñas que tengan un día fantástico mis hermosas líderes del mañana ¡Atención! ¡Abriré esta jaula! ¡Pero no muerdan! ¡Tú no mandas en mis dientes! Tráiganle una falda a la niña ¡Atención! 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 Estás cabrón güey, estás cabrón ¡Suscríbete al canal!